Bienvenidos a Píldora Informativa, el programa con las dosis necesarias de información para ponerte al día. Hola, bienvenidos, les habla Nathalie Ramírez, su fiel compañía. Y en el día de hoy contamos con el patrocinio de Ubicatex Compositor, disminuye el chusmerío un 50%, efecto secundario te seca la lengua. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la regulación de precios de medicamentos en Colombia, para lo cual tenemos un invitado muy especial, el doctor Gerson Guzmán, odontólogo de la Universidad Nacional, quien está finalizando su PhD en farmacología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenido doctor. Hola, gracias por tu invitación Nathalie y pues estoy aquí para contestar las dudas que tenga y por supuesto las dudas de nuestra audiencia. Bueno doctor, para toda nuestra audiencia es muy importante conocer en dónde podemos encontrar la información actualizada sobre estos precios de medicamentos. Pues mira Nathalie, la información de las circulares expedidas por las comisiones referentes a la regulación de dichos precios y pues de todo lo que son dispositivos médicos o dispositivos biomédicos pueden ser consultados en la página del Ministerio de Salud de nuestro país. Además, queridos oyentes, también les quiero contar que existe una parte dentro de esta página en la cual hay un termómetro de precios para que la consulten, muy interesante. Bueno doctor, ¿cuáles son los regímenes de regulación de precios de medicamentos? En el momento existen tres regímenes de regulación de estos precios de medicamentos en nuestro país, la libertad regulada, el control directo y la libertad de los cuales pues se encarga la Comisión Nacional de Precios de Medicaciones y Dispositivos Médicos de nuestro país, quien se encarga de vigilar los precios obviamente y pues el Registro Nacional Sanitario si se encuentra vigente o no. También contamos con el patrocinio de Envidiosina 500 miligramos. Úsese en pacientes con envidia terminal para remediar la piquiña en el culo por ver bien a los demás. Para mejores resultados aplíquese por vía rectal. ¿Cuál es el precio de venta permitido para los medicamentos vendidos en droguerías y farmacias? Pues te cuento, actualmente los precios de venta de medicamentos en droguerías y farmacias y se encuentra regulados pues por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, excepto el medicamento Caletra que es regulado pues por otro circular diferente. Bueno y también contamos con el patrocinio de... Bueno, gracias doctor por haber venido a nuestro programa a resolver las dudas de nuestros oyentes. Y nos vemos en una próxima emisión de Píldora Informativa.